TAMBIÉN. QUIM, LLEGÓ EL DÍA. YO TE PROMECÍ QUE TE IBA A CONOCER, Y HOY ESTOY SALIENDO DE MIAMI, ACABO DE LLEGAR DE MÉXICO, TRES HORAS Y MEDIA, TRAES UN POQUITO MÁS EN CARRETERA PARA CONOCERTE. LLEGó EN POCOS MINUTOS. LLEGADO A LA CASA DE KIM, ELLA TE VÍA ESTA EN LA ESCUELA SEGURAMENTE, Y ADRIANA, SU MAMÁ, ES LA QUE ME ESTÁ ESPERANDO. HOLA, ADRIANA. GRACIAS. TAMBIÉN. QUÉ BUENO CONOCERTE BIEN, ESTOY TAN NERVIOSA Y TAN AGRADECIDA POR LO QUE ESTÁS HACIENDO, POR MI HIJA, EN REALIDAD DE CORAZÓN COMO MADRE, NUNCA, NUNCA TE LO VOY A PODER PAGAR. QUÉ LINA, NO, PARA MÍ ES UN PLACER. GRACIAS. Y CONOCERTE Y TE DANILO CARRERA EN MI CASA. ADELANTE. MIRA, AQUÍ TENGO ZLATAN, ¿TE PRESENTE ZLATAN? ¿A QUIERA LLEGA? A LAS 2.45 TENGO QUE IR A RECOGER LA DE BUS. OK, PERFECTO. NOS VAMOS A PREPARAR LAS CÁMARAS. PERFECTO. YA ESTÁ. HAY 6 CÁMARAS PARA NO PERDERSE UN SOLO DETALLE. ¿Lista? Sí, mi abuelo lista. Entonces voy a recoger aquí y nos vemos en cinco minutos. Ya llegó. ¿Qué es? ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Te traje este regalo y estas flores para que no te olvides que te prometí que nos íbamos a conocer. Entonces, ¿contenta? ¿Sí? Sabía qué pasó. Bueno, quiero que sepas que vine para conversar, para pasar una tarde, un ratito. Fíjate que tu mamá me enseñó una carta que no me mandaste y me acuerdo que leí que tus sueños no van a funcionar a menos que tú trabajes. Entonces, en verdad, me gusta mucho venir a visitarte y es un placer para mí porque me doy cuenta de que tal vez lo que hago va a ayudar a alguien a ser mejor. Me pusiste una sonrisa en la cara cuando leí la carta. Ahí me dijo tu mamá que eras una bailarina irlandesa. ¿Por qué? Por parte de mi papá que tiene sangre irlandesa. ¿Sí? ¿Y por qué no me enseñas a bailar irlandés? Claro. ¿Sí? Vamos a mis clases privadas irlandés. Después de conocer y pasar una linda tarde con mi fanática llegó la hora de despedirnos. Va a ser un día súper lindo contigo. En verdad, gracias por todo. Gracias por cumplir a mi sueño. Bueno, hay que agradecerle también a Raúl, a Lili, al Gordo y la Flaca que fueron los que hicieron esto posible porque yo me iba para México pero me quedé dos días y la verdad también porque quería conocerte. Te la debía, te la había prometido y me tocaba porque los sueños se hacen realidad. Si trabajas como lo puse en el post que pusiste en la carta y hablando de la carta sé que querías un abrazo. Así que ahí va. Otro abrazo. Querías un beso. Así que ahí va. Otro beso. Y por último, el selfie. Y yo te lo mando. Qué lindo. Qué lindo. Raúl, vamos a ver si se va a bailar como Danilo. Qué lindo. Baila como Danilo, Raúl. Agárate. No, no, no. Raúl, tienes... Ajá. Qué lindo. Raúl, bailas como Danilo, no como la niña. Yo creo que la madre tenía más ganas de conocer a Danilo que la hija. Hello, claro, imagínate. La madre yo creo que fue la que le ha dicho que la hija hiciera la carta. No, yo creo que la niña estaba en shock. Qué lindo de Danilo ir a visitarla, de verdad. Sí, qué bonito. Es que la niña estaba en shock cuando vio a Danilo. O sea, tú te imaginas que yo llegué a mi casa y ve a quien a Vin Díceo y yo, yo me quedo así en shock también.